Asistencia sanitaria. Prevenir. Educar. Mejorar el equilibrio cuerpomente. Perseguir el bienestar. Sanitas. Una compañía dedicada a la salud y orientada a su cliente. Trabajamos en un ámbito internacional. Estamos integrados en el grupo británico Bupa, compañía líder en el Reino Unido en sanidad privada, que opera en 192 países y tiene más de 8 millones de clientes. Un grupo dedicado al cuidado de la salud, sin ánimo de lucro, que reinvierte la totalidad de sus beneficios en el propio negocio. Somos líderes en España en seguros privados médicos, con hospitales y centros médicos propios, para proporcionar servicios de salud y bienestar. Y somos la segunda operadora nacional en residencias para mayores. Unos logros basados en la responsabilidad y la rentabilidad. En Sanitas, nos sentimos responsables de la salud de nuestros clientes, que son el eje que dirige todas las actuaciones. Contamos con la gama de seguros más flexible y amplia del sector. Con productos que se ajustan a las necesidades de los clientes en todos los ámbitos, familiar, laboral y a lo largo de su vida, nacimiento, infancia, madurez. Sanitas cuenta además con hospitales y centros médicos propios. Aseguramos la mejor calidad asistencial y el cuadro médico más prestigioso. Los centros Millennium ofrecen a los clientes una medicina integral, de calidad y de fácil acceso. En ellos se agrupan consultas de las especialidades más demandadas, junto con pruebas diagnósticas, en una sola ubicación, logrando la cercanía, el ahorro en desplazamientos y la reducción de los tiempos de espera. En las especialidades de odontología y de rehabilitación, nuestros centros ofrecen un servicio completo. Crecemos en todas las actividades relacionadas con la asistencia y atención médica. Trabajamos con prestigiosos socios que exigen niveles muy altos de prestación y compromiso. Un crecimiento con principios y valores que nos ha proporcionado tener en España la marca más conocida y con mejor reputación del sector. Sabemos que el bienestar es un logro al que la sociedad debe llegar. Por esta razón, ofrecemos todo un abanico de servicios de salud, atendiendo las nuevas demandas de la sociedad en prevención y tratamientos. Difusión de buenos hábitos de vida, una nutrición adecuada, espacios limpios, chequeos regulares médicos. Hemos apostado por las nuevas tecnologías y los servicios más avanzados para aplicarlos a mejorar la salud y la calidad de vida. Tratamientos fisioestéticos, corrección de miopía con láser, conservación de sangre del cordón umbilical, reproducción asistida, contando siempre con total garantía médica. Creemos en la innovación, la implantamos y perseguimos la calidad y el bienestar de nuestros clientes. En Sanitas Residencial, respondemos a los cambios demográficos y sus impactos, prestando especial atención a la dependencia. Somos ya el segundo operador nacional de residencias para mayores y estamos situados en los mejores entornos, buscando siempre la integración y el contacto con los demás. Entendemos las necesidades de cada residente y ofrecemos soluciones personalizadas, el mejor cuidado y la máxima tranquilidad. Colabora con la sanidad pública, ofreciendo su experiencia y profesionalidad, como en la construcción y gestión del Hospital de Manises. Promovemos entornos con valor medioambiental. Somos pioneros en la construcción de edificios sostenibles, ahorro de energía, climatización, ventilación, luminosidad. Una empresa que cuida de su gente, pioneros en buscar la conciliación laboral y familiar. Motivada, que proporciona programas de voluntariado. La fundación Sanitas promueve la investigación y la generación de conocimientos médicos y sociales. Una empresa que educa e influencia con su cultura de la salud a todo su entorno. Médicos, clientes, sociedad, para crecer de forma sostenible. Una empresa que se esfuerza en saber de todo lo nuevo y experta en el cuidado de la salud.